Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar. Hubo una caída en Roblox. En el momento que se lanzó artículo de un millón de copias, se sobrecargó el sistema de economía e inventario. Inclusive los artículos que estaban gratis en ese momento no se podían comprar. El artículo un millón de copias duró, a la venta, alrededor de casi media hora. Hay un halo en el catálogo de Roblox, del mismo creador. No hay información si lo lanzaría gratis. Cualquier novedad les estaré avisando. La creadora volverá a poner artículo gratis si llega a la meta de seguidores en su Discord.